Un policía en Estados Unidos toma un camino de terracería como atajo, de pronto se topa frente a frente con algo sorprendente y bastante aterrador, quedando grabado en la cámara de su patrulla. Este es el documento. Este es el documento. Este es el documento. Este es el documento. Este es el documento.